Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Venezuela, las fechas que suenan para las elecciones presidenciales de este año. Se tiene previsto que este viernes se anuncie la propuesta de la fecha, la cual debe validar el CNE. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Aún no hay fecha definida para las elecciones presidenciales en Venezuela. La Asamblea Nacional de Mayoría Chavista convocó a diferentes grupos políticos y de la sociedad civil para discutir el cronograma electoral, una decisión cuestionada por actores como la opositora María Corina Machado. Machado está inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos. Sin embargo, insiste en que se presentará en los comicios para ganarle a Maduro, actual presidente y candidato del chavismo, movimiento que cumplió 25 años. Entre rumores y hermetismo, pudo conocer algunas de las propuestas hechas por los asistentes a las reuniones que se han desarrollado desde el 5 de febrero en el Parlamento venezolano. Las propuestas por los actores serían 14 de abril, 1 de mayo, 1 de junio, 5 de julio, 28 de julio, 15 de septiembre y 6 de octubre. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Desde la firma del acuerdo de Barbados, la fecha de las presidenciales ha estado ahí sobre la mesa, no por certezas, sino por todo lo contrario, más bien por la incertidumbre que rodea la fecha, por falta de claridad, por declaraciones que van y que vienen, contradictorias en muchos casos. Así que bueno, es un buen punto de partida la fecha para hablar de cara a esa elección presidencial, de lo legal, de lo posible y por eso hemos querido invitar el día de hoy, Enrique Márquez, dirigente político que fue rector del CNE. Enrique, bienvenido. ¿Cómo está? Román, qué placer estar contigo acá. Un gusto. La fecha, entiendo, debe ser anunciada seis meses antes de que ocurra el evento electoral. Pero también antes de anunciar la fecha hay una serie de pasos que dar. ¿Cómo resumir para que todos lo entendamos? El cronograma electoral, por ejemplo, de una elección presidencial, de acuerdo con lo que marca la Constitución y las leyes. Enrique. Mira, Román, desafortunadamente la Constitución y las leyes dicen poco de esto. Parece extraño, ¿no? Pero en la Constitución del 61, acompañada por la ley orgánica de sufragio de aquel entonces, se establecía la fecha del primer domingo de diciembre del año anterior a terminar el mandato. Eso. Y punto. Y no había discusión. En este caso no. Y es muy desafortunado porque este juego, este manoseo sobre la fecha de la elección es absolutamente inconveniente para el país. Porque no es posible que a esta fecha, por ejemplo, en este año hay elecciones en muchos países de América. Todos ya tienen la fecha. La mitad. Establecida en la ley. No, no, no. Y establecida en la ley. A nosotros no, porque entonces es un juego de si te la adelanto que si no te la adelanto. Eso no tiene sentido. Eso es absolutamente violatorio, en mi opinión, de lo que debe ser la transparencia en un proceso electoral. ¿Tiene sentido para quién? Bueno, tiene sentido para aquel, en mi opinión. En este caso, para el gobierno. ¿Por qué? Que es el que está perdiendo la elección. Porque mira, nada más hay que ver la encuesta. Y si no te gusta leer encuestas, vete para el mercado de Chacau acá un momentico o para el de Quintacrés. Pues igual. Y pregúntale a la gente, ¿tú quieres que las cosas sigan como están? Todo el mundo te va a decir, claro que no. Yo quiero un cambio en mi vida personal, en el país, en la situación. Entonces, bueno, ahí hay un juego que tiene que ver con eso. Yo en lo personal, y te digo, no es verdad que la ley establece que hay que hacerlo seis meses antes. No es verdad. No está así. Entonces, sin embargo, hay una serie de eventos que tienen que ocurrir en un cronograma que te dilatan unos seis meses. Es la verdad. Técnicamente se requerirían de seis meses. Sí, sí, porque tienes que abrir el registro electoral, por amor de Dios. Hay tres millones de jóvenes ya este año que no están inscritos. Y eso un país no lo puede tolerar. El CNE no lo debería tolerar. Tiene que abrir eso. Y eso significa... Porque el CNE está llamado a promover el voto, ¿cierto? Sí. Es una de sus funciones. Claro. Ponme tres millones de personas en mil puntos. Eso te da un número de personas por minuto que puedes hacer cuántos minutos necesitas. Bueno, mes y medio. Ok. Mes y medio, mil quinientos puntos en todo el país. Vamos a inscribir a los jóvenes y a permitir que la gente se actualice. Entonces, eso lleva mes y medio, más o menos. Luego, tienes el tema de las auditorías de toda la plataforma. Tienes el tema de que necesitas tiempo para invitar al mundo a que observe la elección, la observación internacional. Necesitas una serie de cosas que me hacen ver a mí que esta elección no debería ser antes de octubre. Y creo, por lo que he hablado, he escuchado, que ese es el acuerdo barbado. Mira, hacerlo en el último trimestre del año, eso significa octubre, es un buen mes. Si fuera por mí, volviera a la tradición republicana a ser el primer domingo de diciembre. Y lo fijaría. Si yo estuviera en la Asamblea Nacional, ahorita lo planteara. Mira, vamos a cambiar la ley y a fijar. Porque a partir de ahora, buscando la paz del país, buscando la reconciliación, el encuentro de todos los venezolanos, mira, vamos a hacer esta fiesta democrática cada seis años. Hay esa certeza. Sí, cada esa certeza. Ya que menciona, es Enrique Márquez nuestro invitado al registro electoral. Es permanente, es verdad, porque puntos hay abiertos. El tema es que son escasos y muy lejanos para la inmensa mayoría, ¿no? No, porque es imposible. No hay forma. No hay forma de que tres millones de personas vayan a 23 puntos. Eso no ocurre. Y la gente tiene trabajo, tiene sus responsabilidades, tiene que ir al colegio, tiene que ir a la universidad. No, eso es complicado. Tiene que haber un programa especial donde tú vayas a la Universidad Central de Venezuela y pongas, caramba, 100 puntos de inscripción. Uno en cada escuela, uno en cada liceo. Te metas a los centros comerciales los fines de semana y pongas un viaje de máquinas de esas para inscribir a la gente. Eso es lo que hay que hacer. Porque de otra cosa no estás facilitando. En mi opinión, hay una deuda terrible y el CNE tiene que pagarla. Porque a nadie le sirve, fíjate tú, que esto esté así. A nadie le sirve. Ni a un bando ni al otro. Porque yo me imagino que no todo el mundo que está por inscribirse pertenece a una tolda política. Entonces, esto hay que resolverlo y es una de las primeras cosas. Yo diría que el proyecto en materia electoral más importante del país es actualizar el registro electoral. Enrique, habla de volver a la tradición republicana y fijar la fecha de la elección presidencial ese primer domingo de diciembre antes de vencerse el periodo. Sin embargo, lo que ha ocurrido esta semana es que se ha convocado a un gran debate nacional en el que, por cierto, faltan algunos de los principales actores para elaborar una especie de cronograma a ser presentado luego ante el Consejo Nacional de Electora. ¿Tiene sentido? Mira, en mi opinión no tiene sentido. Pero respeto las iniciativas. Me parece que la Asamblea puede hacerlo. No está haciendo nada malo. Está discutiendo, está abriendo un debate. Me parece bien. Pero eso lo tiene que... O sea, si yo hubiera estado del lado del gobierno hubiera dicho, mira, que esto lo haga el CNE. Que el CNE llame a los partidos, llame al poder electoral, a los partidos, a los líderes del país y les diga, y acabo de votar el vaso de agua... No pasa nada. Palabra cierta. Y les diga, mira, yo quiero que vengan acá a consultarlos, ¿verdad? Y de una vez. Y le explica cuáles son las leyes y le explica cuál es el marco en el cual el poder electoral está evaluando el proceso electoral de este año. Porque, a decir, ¿verdad? ¿Cómo queda el CNE? Bueno, tiene que esperar que la Asamblea le dé una propuesta. No debería esperarlo. Debería ya estar trabajando el tema. Porque yo pienso, Román, que todos los venezolanos, todos, de cualquier lado de la política, tenemos una expectativa con esta elección. que esta elección sirva para algo. Porque nadie está viviendo bien en Venezuela. ¿Para qué debería servir? Debería servir para que la crisis política tenga un final. Y esto sea, a lo mejor no sería el final de nadie, ni de ningún partido, ni nada, sino el inicio de una buena relación política entre los actores políticos en Venezuela. Para que ello ocurra, ¿cuáles son las características de esa elección? Bueno, yo creo que debe ser convocada con suficiente tiempo. Creo que debe abrirse el registro. Creo que debe informarse adecuadamente con tiempo los centros de votación que van a estar abiertos. Creo que debe permitirse campaña a todos los candidatos. Creo que debe haber la posibilidad cierta de una observación internacional. Creo que tiene que hacer las cosas. Por ejemplo, la elección del 21 se acerca a eso. Se acerca a una buena elección. Todavía faltaban algunas cosas, pero creo que se puede hacer este año una buena elección. Y para eso el CNE tiene que reflexionar acerca, sobre todo, de la fecha y las condiciones. Yo soy optimista en la materia, a pesar de que sé que a la oposición, el sector político al cual pertenezco, le tocará vivir una especie de vía, crucis. ¿Cómo así? Bueno, porque no va a ser sencillo llegar a una elección como la que queremos. Por supuesto, hay que presionar, hay que conversar, hay que negociar, pero nunca va a ser fácil porque el gobierno se está jugando su permanencia en el poder. Y un poder que le es muy esquivo porque el pueblo ya no lo quiere. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.